¿Qué es la presidenta de la Junta de Andalucía? La expresa petición de la presidenta de la Junta de Andalucía tiene un plus que beneficia a Linares. Y cuando la reunión de trabajo en la que diseñábamos estos planes dijo que quería que un porcentaje de esos recursos fueran a los municipios que tienen más necesidades porque tienen una tasa de desempleo más alta, puso de ejemplo a Linares. Eso está publicado, es muy fácil de comprobar. Municipios con el mismo número de habitantes que Linares tienen la mitad de lo que va a venir aquí. A Linares van a llegar dos millones y medio de euros de los planes de empleo. Por expreso deseo de la presidenta de que los municipios como Linares no somos los únicos. Hay 84 municipios que tienen una circunstancia similar a la nuestra. Diferentes las causas o los motivos o las circunstancias de esos municipios. Pero es verdad que están atravesando una situación difícil. Ya te digo, ya ponía como ejemplo. La presidenta de la Junta de Andalucía conoce perfectamente la realidad de Linares. Nosotros tenemos reuniones una vez al mes de coordinación de todos los delegados del gobierno de Andalucía. Con el vicepresidente y con la presidenta para sacar todos los temas y conoce, tiene una gran capacidad y conoce yo creo que cada rincón de Andalucía. Pero las ciudades que tienen una situación más difícil como Linares aún mejor. Y ella está atenta a todo lo que ocurre aquí y de hecho, como te digo, tiene a todo su equipo trabajando. Otra muestra es que este año vamos a tener dos cursos de formación más muy importantes porque son de formación dual, de formación profesional. Te aseguro que había muchas peticiones en toda Andalucía, pero la consejera de Educación sabía también, por expresa petición de la presidenta, que cuando haya una petición que beneficie las circunstancias de Linares hay que atenderla. Y tenemos un gobierno que está entero volcado con la ciudad de Linares, como lo estamos las personas que tenemos responsabilidad y que por ser de aquí conocemos también nuestra realidad. Por tanto, por supuesto que la presidenta va a venir a Linares, que la presidenta conoce la realidad de Linares y que vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora. ¿Y el futuro, las promesas con el plan y el ejecutivo? Bueno, de hecho, la propia presidenta lo dice también, ¿no? Estas medidas son unas medidas paliativas porque hay muchas personas que están en desempleo y por mucho que mejore la situación, cuando tú tienes una tasa de empleo que va por encima del 20%, sabes que no todo el mundo va a encontrar trabajo en poco tiempo. Son medidas paliativas, oye, muy buenas para la familia que le llega a un contrato de seis meses, bien remunerado, especialmente si es un joven que tiene una titulación y que va a poder aportar a su ciudad y adquirir esa experiencia que luego le va a ayudar también a encontrar un puesto de trabajo, estamos hablando de mejorar la experiencia profesional, estamos hablando de prestar un servicio a la comunidad y estamos hablando de una renta. Esos dos millones y medio de euros llegan directamente a la ciudad de Linares vía sueldo y salario, que luego, como sabéis, especialmente la gente joven, no es un dinero que vayan a ahorrar, ¿no? Es un dinero que se gasta y que también revierte en el sector. Pero ella lo dice siempre que son medidas paliativas, mientras esta recuperación se consolida y conseguimos que, con todo el trabajo que se está haciendo, Linares sea una oportunidad para la empresa y en eso estamos trabajando. Ayer mismo me decía una empresa que para ellos era una oportunidad de oro el ramal ferroviario y que estaban deseando que eso esté terminado porque para ellos una oportunidad, puesto que transportan un material muy pesado y muy caro de transportar por carretera y que no tienen ninguna duda que su apuesta será por el parque empresarial de Linares. Y eso es en lo que estamos trabajando. A la vez que también sabemos que nuestra universidad es una oportunidad única porque hoy en día lo más importante es el talento, las personas preparadas, las personas cualificadas y Linares para eso tenemos una joya, ¿no? Y la mejor mina que se pueda tener hoy, que es la Universidad de Linares. Como te digo, yo creo que las circunstancias son otras, las cosas están cambiando y cuando todos los ojos están puestos y todos los esfuerzos están puestos sobre una ciudad, sin duda eso se va a notar. Decidamos conjuntamente quienes estamos trabajando por la ciudad y que haya un motivo, pues yo creo que tiene que haber un motivo importante para que venga aquí porque un motivo importante ya es conocer la ciudad, es que ya sé lo que van a decir. El motivo es conocer, ya la conoce, puedo asegurar que conoce muy bien la realidad. Pero como digo, ya tiene expreso deseo de venir a la ciudad y venir con algo, cuando algo tengamos cerrado de verdad interesante y bueno para la ciudad, pues ya estará encantada, de ponerle cara y de estar aquí con todos los linareses, porque la presidenta si algo tiene es que se sienta con todo el mundo, recibe a todo el mundo y habla con todo el mundo sin ningún problema y cualquiera de vosotros que la hayáis visto en cualquier momento sabéis que eso es así.